This is the big one Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice don una diva virtual Todos los turros que las locos se la ven pasar Ese booty está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos En la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un blaster reando un reggaeton de Tego Entramos, aunque no acabemos siempre es elegante Páselo con ella, quemo, dime Prendimos que era una abusadora Te gusta verte aflojar posito maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega la en la gym en loba Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone porno, dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes freno Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone porno, dice que es más rico Luce el flow de mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitos Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey, y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Yo prendí, lo giré y ya me empiezo a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Otra vida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fajos en la mesa no van a ser que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es dora, pero me explora el corazón Gato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas, que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Go, 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 G Diciste Big One, baby Ozuna Los de los pasos, mami El negrito, claro Hey, Argentina y Puerto Rico Me lo hay I am the deal, bro Más el cachito, men, zoom Más el cachito, men, zoom Que este party no termina Y en la casa está Argentina Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice Don Uno, diva virtual Todos los turros que eres loco Si la ven pasar Ese booty está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Es que cuando nos comemos Hacemos un cachito y hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey En la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un brisper Reando un reggaetón de Tego Entramos Aunque no acabemos, siempre es elegante Pásalo con ella, quemo Dime amor, tú eres una abusadora Te gusta verte flow, esposito, maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega a la Gimaloba Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes frenos Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Luce el flow, emilia, sus ojos, veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Te prendí, lo giré Y ya me empiezo a perear Con la sativa se activa Y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Entre vida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fajos en la mesa no van a hacer que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no estora, pero me explora el corazón Gato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas Que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos, la cama, nos rompemos Hey Go, 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 go this is the big one, baby Ozuna No te la pases, mami El legrito o claro Hey Argentina y Puerto Rico Meloiah Hay uno, Dioiah, flow Más un cachi y comenzó Más un cachi y comenzó Que este party no termina Y en la casa de Argentina Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice don una diva virtual Todos los turros caras locos si la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Cachadito y hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos En la cama te la trocas nos rompemos Hacemos con el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama allí nos comemos Solo pone polvo y dice que es más rico Luce flow en mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Y es que cuando nos comemos Y es que cuando nos comemos Ay, 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 te hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Lo prendí, lo giré y ya me empezó a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Entre vida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fuegos en la mesa no van a ser que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es dora, pero me explora el corazón Cato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas, que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Y es que cuando nos comemos Ay, 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 te hacemos que no nos vemos Ay, está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama y nos rompemos Ay, go, 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 G This is the big one, baby Ozuna No te lo pases, mami El negrito, claro Eh, Argentina y Puerto Rico Me lo hay Ay, no, diario, flow O sea, coche y comenzó O sea, coche y comenzó Que este party no termina Y en la casa está Argentina Llama a sus amigas Donde está Ella llega arriba de un titán Como dice Don Uno, diva virtual Todos los turros caras locos Si la ven pasar Ese booty está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Hacemos casaditos y hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama y nos rompemos En la cama, te la trocas, nos rompemos La conocí en un breast perreando Un reggaeton de Tego Entramos Aunque no cabemos siempre hay elegante Pásalo con ella, quemo Dime, ma, tú eres una abusadora Te gusta verte aflojar, posito, maquinadora Cuando sale en un zapante Y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega la en la gym, ma, lo va Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes frenos Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Luce el flow de mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitos Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Y es que cuando nos comemos Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Lo prendí, lo giré y ya me empezó a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Entre vida se cree viva y en la cama voy a marcarla Rompe, abusadora, rompe Los fajos en la mesa no van a ser que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es dora, pero me explora el corazón Gato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas, que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que es la que te conocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey, go, 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 go This is the big one, baby Ozuna Don't tell the party, mami El negrito, claro Hey, Argentina y Puerto Rico Me lo hay Hay el music, hay el flow O sea, cachito, men, zoom, o sea, cachito, men, zoom Que este party no termina Y en la casa está Argentina This is the big one Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice don, una diva virtual Todos los turros caras locos si la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Hey, es que cuando nos comemos Cachadito y hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey, en la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un breast perreando Un reggaetón de Tego Entramos Aunque no acabemos, siempre es elegante Pásalo con ella, quemo Dime, moito, eres una abusadora Te gusta verte flogar, posito, maquinadora Cuando sale en un zapante Y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega la en la Gimaloba Vamos pa' mi cama y nos comemos Solo pones porno, dices que es más rico Tú estás muy durota y no tienes frenos Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama y nos comemos Solo pones porno, dices que es más rico Luce el flow de mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Yo prendí, lo giré y ya me empezó a pelear Con la sátiva se activa y no la voy a desequivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Entre vida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fajos en la mesa no van a ser que ella compre Es la profesora la que me asesora Y ya no estora pero me explora el corazón Gato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Y es que cuando nos comemos Y es que cuando nos comemos Hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Go, 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 G This is the big one, baby Ozuna No te lo pases, mami El negrito claro, eh Argentina y Puerto Rico Me lo hay Ay, me diga el flow Ase cachito me sumo, ase cachito me sumo Que este party no termina Y en la casa está Argentina This is the big one Llama a sus amigas, ¿dónde están? Ella llega arriba de un titán Como dice Don, una diva virtual Todos los turros caras locos si la ven pasar Ese booty está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Es que cuando nos comemos Cachadito y hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos Nos rompemos en la cama Nos rompemos Hey En la cama te la trocas Nos rompemos La conocí en un vest perreando un reggaeton de Tego En triambo Aunque nunca vemos siempre elegante Pásalo con ella Tengo dime Mami tú eres una abusadora Te gusta verte Prende flow El posito maquinadora Cuando sale en un zapante Y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llegale a la gym en loba Vamos pa' mi cama Allí nos comemos Solo pones porno Dices que es más rico Tú estás muy durota y no tienes frenos Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama Allí nos comemos Solo pones porno Dices que es más rico Luce flow en mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay ay te hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Lo prendí, lo giré y ya me empezó a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Entre vida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fojos en la mesa no van a hacer que ella compre Es la profesora la que me asesora Ella no es dora pero me explora el corazón Cato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que es la que te conocemos Hey Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay ay te hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama y nos rompemos Hey Go, 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 go D This is the big one baby Ozuna No te lo pases mami El negrito claro Hey Argentina y Puerto Rico No te lo pases mami Me lo hay Ay 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 Como dice don una diva virtual Todos los turros que eres loco si la ven pasar Ese booty está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Es que cuando nos comemos Casadito y hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama y nos rompemos Hey En la cama te la trocas nos rompemos La conocí en un bris perreando un reggaeton de Tego Entramos Aunque nos cabemos siempre es elegante Pásalo con ella quemo dime Mertor una abusadora Te gusta verte flogar posito maquinadora Cuando sale en un zapanti La maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega Lala Gimaloba Vamos pa' mi cama allí nos comemos Solo pones porno dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes frenos Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama allí nos comemos Solo pones porno dice que es más rico Luce el flow de mil y a sus ojos veneno Hasta su comida se escuchan bonita Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay ay te hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama y nos rompemos Hey Lo prendí lo giré y ya me empezó a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Atrevida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe abusadora rompe Los fajos en la mesa no van a hacer que ella compre Es la profesora la que me asesora Esa no es Dora pero me explora el corazón Gato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay ay te hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama y nos rompemos Hey Go, 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 G This is the big one, baby Ozuna No te lo pases, mami El negrito claro Hey Argentina y Puerto Rico Me lo hay Ay Me lo hay Ay Ay Me lo hay 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 En la cama nos rompemos, hey En la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un breast perreando Un reggaetón de Tego Entramos Aunque no acabemos, siempre es elegante Pásalo con ella, que emo, dime Mami, tú eres una abusadora Te gusta verte aflojar, posito, maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega la en la Gimaloba Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dices que es más rico Tú estás muy durota y no tienes freno Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dices que es más rico Luce el flow a mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay, ahí te hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Te prendí, lo giré y ya me empezó a perear Con la sativa se activa y no la voy a desequivar Una gatita agresiva que ahora me quiere cazar Otra vida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fajos en la mesa no van a ser que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es tora, pero me explora el corazón Gato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas que te gustan Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que es la que te conocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos, la cama nos rompemos Hey Go, 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 G This is the big one, baby Ozuna No te lo pases, mami El negrito, claro Argentina y Puerto Rico Me lo hay Ay, no se hable, no se hable A su cachito menzo, a su cachito menzo Que este party no termina Y en la casa está Argentina This is the big one Llama a sus amigas, ¿dónde están? Ella llega arriba de un titán Como dice Don, una diva virtual Todos los turros, cada loco, si la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Es que cuando nos comemos Cachadito y hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos, la cama nos rompemos Hey En la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un breast perreando un reggaeton de Tego Entramos Aunque no acabemos siempre es elegante Páselo con ella, que modime Mami tú eres una abusadora Te gusta verte flogar posito maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega a la gym en loba Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes frenos Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Luce Flow Emilia, sus ojos venenos Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Oh, ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Lo prendí, lo giré y ya me empezó a perear Con la se activa, se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Entre vida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fajos en la mesa no van a ser que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es dora, pero me explora Ay, corazón Cato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos Oh, ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama, nos rompemos Hey Go, 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 G This is the big one, baby Ozuna No te lo pases, mami El negrito, claro Argentina y Puerto Rico Me lo hay Hay un video y hay un flow Más un coche y comenzó, más un coche y comenzó Que este party no termina Y en la casa está Argentina This is the big one Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice don una diva virtual Todos los turros que eran locos si la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Ey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Ey, es que cuando nos comemos Hacemos y hacemos que no nos vemos Ey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Ey, en la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un brisper reando un reggaeton de Tego Entramos, aunque no acabemos siempre es elegante Páselo con ella, quemo Dime, ma, tú eres una abusadora Te gusta verte aflojar posito maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega la en la gym, ma, lo va Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone porno, dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes frenos Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone porno, dice que es más rico Luce el flow de mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitos Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Y es que cuando nos comemos A la vista y hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Lo prendí, lo giré y ya me empezó a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere cazar Atrevida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fajos en la mesa no van a hacer que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es Dora, pero me explora el corazón Gato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas, que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Y es que cuando nos comemos Ay, 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 te hacemos que no nos vemos Ay, está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama y nos rompemos Ay, go, 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 G This is the big one, baby Ozuna No te la pases, mami El negrito, claro Ay, Argentina y Puerto Rico Me lo hay Ay, no sé ya el flow Azucachito menzón, Azucachito menzón Que este party no termina Y en la casa está Argentina Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice don, una diva virtual Todos los turros que las locos se la ven pasar Ese booty está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Ay, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Ay, es que cuando nos comemos Cazadito y hacemos que no nos vemos Ay, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Ay, en la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un bris perreando Un reggaetón de Tego Entramos Aunque no acabemos, siempre es elegante Pásalo con ella, quemo Dime, ma, tú eres una abusadora Te gusta verte flogar, posito, maquinadora Cuando sale en un zapante Y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega a la Gimaloba Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dices que es más rico Tú estás muy durota y no tienes frenos Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dices que es más rico Luce flow a mil y a sus ojos veneno Hasta sus bebidas se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Ay, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Eh, y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Eh, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Eh, te prendí, lo giré Y ya me empiezo a perear Con la sativa se activa y yo la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere cazar Atrevida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fajos en la mesa no van a ser que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es tora, pero me explora el corazón Gato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas Que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Ay, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Ay, y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Ay, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Ay, go, 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 G This is the big one, baby Ozuna Del espacio, mami El negrito, claro Ay, Argentina y Puerto Rico Me lo hay Ay, me sella el flow Más un plato y comenzó Más un plato y comenzó Que este party no termina Y en la casa está Argentina Llama a sus amigas, ¿dónde están? Ella llega arriba de un titán Como dice Don, una diva virtual Todos los turros caen loco si la ven pasar Ese booty está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Ay, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Ay, es que cuando nos comemos Cazadito y hacemos que no nos vemos Ay, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Ay, en la cama te la trocas Nos rompemos La conocí en un vest perreando un reggaetón de Tego En Rambo Aunque no acabemos siempre es elegante Pásalo con ella Tengo, dime, ma, tú eres una abusadora Te gusta verte aflojar, posito maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como media hora Llega a la gym en loba Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes frenos Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Luce el flow de mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos, hacemos unas poses que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos, oh, ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Yo prendí, lo giré y ya me empezó a perear Con la se activa, se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Atrevida, se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fajos en la mesa no van a ser que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es dora, pero me explora el corazón Cato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas, que te gusta Y es que cuando nos comemos, hacemos una pose que es la que te conocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Y es que cuando nos comemos, ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama, nos rompemos Hey, go, 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 G This is the big one, baby Ozuna No te lo pases, mami El negrito, claro Argentina y Puerto Rico Me lo hay I am the real flow Más el pecho y comenzó Más el pecho y comenzó Que este party no termina Y en la casa está Argentina This is the big one Llama a sus amigas, ¿dónde están? Ella llega arriba de un titán Como dice don una diva virtual Todos los turros que eres loco si la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Hey, es que cuando nos comemos Casadito y hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama y nos rompemos Hey, en la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un vest perreando un reggaeton de Tego Entramos Aunque no acabemos siempre elegante Páselo con ella, te la trocas, nos rompemos Y es que cuando nos comemos Oh, ay, 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 esto hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama, nos rompemos, ey Lo prendí, lo giré, ella me empezó a pelear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere cazar Atrevida, se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fajos en la mesa no van a hacer que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es dora, pero me explora el corazón Gato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas, que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que es la que te conocemos Ey, está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Ey, y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Ey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama, nos rompemos Ey, go, 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 G This is the big one, baby Ozuna No te lo pases, mami El negrito, claro Ey, argentino y puerto rico Me lo hay Ay, me voy a ir pro O sea que aquí comenzó O sea que aquí comenzó Que este party no termina Y en la casa está Argentina Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice don uno diva virtual Todos los turros caras locos si la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Ey, está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Ey, es que cuando nos comemos Casadito y hacemos que no nos vemos Ey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama, nos rompemos Ey, en la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un braz perreando Un reggaetón de Tego Entramos Aunque no acabemos, siempre es elegante Pásalo con ella, quemo Dime, moito, eres una abusadora Te gusta verte flogar, posito, maquinadora Cuando sale en un zapante Y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega a la gym en loba Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dices que es más rico Tú estás muy durota y no tienes frenos Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dices que es más rico Luce flow a mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Ey, está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Ey, y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Ey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Ey Te prendí, lo giré y ya me empezó a pelear Con la sativa se activa y no la voy a desequivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Atrevida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fajos en la mesa no van a hacer que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es Tora, pero me explora el corazón Cato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas, que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Ey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Ey Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Ey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Ey Go, 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 this is the big one, baby Ozuna No te lo pases, mami El negrito, claro Argentina y Puerto Rico Me lo hay Hay un video, hay un flow A su cachito menzón, a su cachito menzón Que este party no termina Y en la casa de Argentina Llama a sus amigas, ¿dónde están? Ella llega arriba de un titán Como dice Don, una diva virtual Todos los turros que las locos se la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Cachadito y hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos, en la cama nos rompemos En la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un verse perreando un reggaeton de Tego Entramos Aunque no acabemos siempre elegante Páselo con ella, ¿qué mo? Dime, ma, tú eres una abusadora Te gusta verte, flow, el posito maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buen aire como en media hora Llega, la lalala y ma lo va Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone porno, dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes frenos Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pone porno, dice que es más rico Luce flow a mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos, hacemos unas poses que los dos desconocemos, hey, está caliente y no me quemo, prendimos motores y se nos rompieron los frenos, hey. Y es que cuando nos comemos, ay, ay, te hacemos que no nos vemos, hey, está caliente y no me quemo, nos rompemos en la cama, nos rompemos, hey. Yo prendí, lo giré y ya me empezó a perear, con la se activa se activa y no la voy a desactivar, una gatita agresiva que ahora me quiere casar. Otra vida se cree viva y en la cama voy a matarla, rompe, abusadora, rompe, los fajos en la mesa no van a ser que ella compre. Es la profesora, la que me asesora, ella no es dora, pero me explora el corazón, Kato tiene un montón, soy su mejor opción, por eso siempre me buscas que te gusta. Y es que cuando nos comemos, hacemos una pose que los dos desconocemos, hey, está caliente y no me quemo, prendimos motores y se nos rompieron los frenos, hey. Y es que cuando nos comemos, ay, ay, te hacemos que no nos vemos, hey, está caliente y no me quemo, nos rompemos en la cama, nos rompemos, hey. Ko-ko-ko-ko-ko-ko-ki, this is the big one, baby, Ozuna, no te lo espacé, mami, el negrito box caro, ay, a gatino y puerto rico. Que este party no termina, ni en la casa de Argentina Llama a sus amigas donde están, ella llega arriba de un titán Como dice don una diva virtual, todos los turros que eran locos si la ven pasar Ese booty está riquísimo, se compra todo carísimo, solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos, hacemos una cosa que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo, prendimos motor y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos, casaditos y hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo, nos rompemos la cama y nos rompemos En la cama te la trocas, nos rompemos, la conocí en un bris perreando un reggaetón de Tego Entramos, aunque no acabemos siempre hay elegante Pásalo con ella, quemo, dime, maito era una abusadora Te gusta verte flore, posito maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora, llega la en la gym aloba Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes freno Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Luce el flow de mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitos Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Yo prendí, lo giré y ya me empiezo a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Atrevida se cree viva y en la cama voy a marcarla Rompe, abusadora, rompe Los fajos en la mesa no van a ser que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es Tora, pero me explora el corazón Cato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas, sé que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Ay, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Ay, y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Ay, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Ay, go, 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 gis This is the big one, baby Ozuna No te lo pases, mami El negrito claro Ay, Argentina y Puerto Rico Me lo hay Ay, me sé ya el flow Con su cachito me sumo No te lo pases, no te lo pases, no te lo pases I lo pases, no te lo pases, no te lo pases, no te lo pases, no te lo pases, ya el flow This is the miracle It's the miracle The way you're making me feel It's not over No, no, no I want you back And I want to go It's not over, no, no, no I want you back, I want you close One touch is all I need So take my hand and set me free It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you close It's a miracle The way you're making me feel It's not over, no, no, no I want you back And I want you close It's not over, no, no, no I want you back I want you close One touch is all I need So take my hand and set me free It's not over, no, no, no I want you close Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.